Tango Negro Tango Negro, Tango Negro Te fuiste sin avisar Los gringos fueron cambiando Tu manera de bailar Tango Negro, Tango Negro El amo se fue por mar Se acabaron los candombes En el barrio de Montserrat Más tarde fueron saliendo En comparsa de carnaval Pero el rito se fue perdiendo Al morirse van a hacer Bandiga, congo, sinina Arrepenten en el compas Los toques de sus abuelos Bandiga, congo, sinina Arrepenten en el compas Los toques de sus abuelos Moro con toro 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 con to Tango negro, tango negro, la consa se puso balba y más gauchos, más sorqueros y Manuelita que se nos traba Tango negro, tango negro, los tambores no suenan mal, los reyes están de luto y ya nadie los va a aclamar Más tarde fueron saliendo en compasas de carnaval, pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasana Mandita con gocimina repiten en el compas los toques de sus abuelos, borrocoto, borrocoto, cha cha Mandita con gocimina repiten en el compas los toques de sus abuelos, borrocoto, borrocoto, cha cha Borrocoto, 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 cha cha Ustedes Más tarde 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora, bravísimo, ¿eh?